La próxima semana el presidente municipal entregará 30 mil mochulas, como las ha denominado Estudiantes de Escasos Recursos. Ah bueno, pues ahora las mochulas, precisamente apoyando la economía familiar y de la mano del gobierno del estado, vamos a entregar la próxima semana las famosas mochulas a los estudiantes, las familias que más lo necesitan. Cerca de 30 mil mochulas vamos a entregar y bueno, pues repito, estamos para ayudar a la economía familiar ahorita en un momento complicado y bueno, estaremos dándole más mayor detalle a la próxima semana. El presidente municipal informó que a partir de la próxima semana comenzará la entrega. Mientras tanto se realizará un estudio para que lleguen a quienes verdaderamente necesitan este aditamento. Estas mochilas tienen el logotipo del gobierno municipal de Durango. Fueron ya dadas a conocer por parte del equipo de comunicación social del gobierno municipal. Bueno, ya estamos haciendo ya un estudio, por supuesto, en zonas marginadas y sobre todo, repito, es para fortalecerla y apoyar a la familia. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.